Un saludo desde Colombia. Les habla la doctora María Paula Ramírez, que ya me conocieron por el fin de semana pasado. Entonces, en este fin de semana y en esta ocasión, vamos a hablar de ensayos clínicos aleatorizados. Entonces, como ya saben, los ensayos clínicos aleatorizados son parte de los estudios experimentales. Entonces, vamos a hablar primero de estudios experimentales, los tipos que hay. Como si lo recuerdan, ya lo habíamos hablado en los videos pasados, la diferencia entre estudios experimentales y estudios analíticos u observacionales es que aquí sí hay manipulación de los sujetos de experimentación, o sea, de los pacientes o de la población. Entonces, en cuanto a los estudios experimentales están los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos son, se realizan en, se parte de un grupo de estudio y de un grupo testigo. Los integrantes son enfermos y serán sometidos a distintos tratamientos y lo que se tratará de buscar es que la tasa de curación o de mejoría sea mejor en el grupo de estudio que en el grupo testigo. Entonces, vamos a ver este dibujito para que lo entiendan mucho mejor. Entonces, yo tengo dos cohortes, ¿no es cierto?, dos grupos de pacientes. Acuérdense que una cohorte es un grupo de personas que comparten las mismas características. Entonces, estos grupos son lo más homogéneo posible. Y se saca de ahí, por medio aleatorio, que ya les voy a explicar cómo, un grupo de estudio y un grupo testigo. Al grupo de estudio se le pone un factor protector a un tratamiento y al grupo testigo no se le pone. ¿Qué es lo que queremos demostrar? Pues que el grupo de estudio que se le está poniendo el tratamiento va a tener mejoría, va a mejorar de esa enfermedad mucho más que el grupo testigo. Voy a ponerles un ejemplo para que hablemos de ese ejemplo durante toda esta charla. Digamos que introducen un nuevo beta bloqueador. Y yo voy a hacer el estudio y quiero saber si ese nuevo beta bloqueador beneficia a los pacientes post síndrome coronario agudo. Entonces, hago mis grupos, al grupo de estudio le doy a ese nuevo beta bloqueador, que hayan tenido síndrome coronario agudo. Y a este grupo no lo voy a dejar pues tampoco sin medicamentos, sino que le voy a dejar su beta bloqueador que tenía antes o su tratamiento que tenía antes. Entonces, lo sigo en el tiempo y lo que yo quiero encontrar es que este paciente mejore, que este paciente tenga alguna mejoría con respecto al grupo testigo para demostrar que en realidad ese beta bloqueador nuevo que estoy usando sí va a servir. Listo. Otro estudio experimental son los ensayos de campo. Los ensayos de campo se parten pero es de grupos de individuos sanos. Los individuos no están enfermos como en los ensayos clínicos, sino que son individuos sanos a los que se someten a distintos tratamientos de prevención. ¿Qué es lo que esperamos? Pues que los sanos se mantengan sanos con el grupo, con los tratamientos de prevención y que de pronto en el grupo testigo se aparezca alguna enfermedad. Y así yo puedo mostrar que los que tuvieron la prevención de verdad se mantuvieron sanos y no llevaron a esa enfermedad que sí llegó al grupo testigo. Eso serían los ensayos de campo. También existen los ensayos comunitarios. En los ensayos comunitarios ya los integrantes son comunidades y son comunidades que están siendo sometidas a tratamientos de promoción de salud, de prevención de daños, de educación. Y lo que se espera es que no haya enfermos o no haya presencia de la condición en estudio. ¿Qué es lo que yo espero ahí? Por ejemplo, yo le hago un estudio a una comunidad, a un barrio, a uno le hago estudios, le hago, digamos, en zonas de enfermedades tropicales, le hago promoción y prevención de medidas antiades, antiades a yipti para dengue, chikungunya y zika y a otros no. Y yo demuestro que de verdad estos programas de educación activa en la que yo sigo a los pacientes, les miro las llantas llenas de agua, las tinas llenas de agua y les ayudo con la prevención de esto. En realidad tienen menos tasa o menos frecuencia de dengue, chikungunya y zika que los otros, por decirles un ejemplo. Ese sería un ensayo comunitario. Bueno, entonces ya vimos cuáles son los ensayos clínicos, ya vimos el diagrama, son pacientes enfermos con el mismo diagnóstico, los grupos. ¿Qué vamos a hacer ahí? Esos grupos van a ser víctimas de una aleatorización, por eso se llaman ensayos clínicos aleatorizados. ¿Qué es la aleatorización? Ya les voy a explicar entonces cómo es con esta gráfica. Entonces, yo tengo una población de referencia, por ejemplo, mi población de referencia va a ser Suramérica. Entonces va a ser todo Suramérica, es un ejemplo. De ahí voy a sacar la población experimental que va a ser Colombia. Y aquí en Colombia, pues no puedo hacer el estudio en todo Colombia, pero sí puedo coger todos los departamentos y sacar una muestra representativa, hacer un muestreo, pero con base en una fórmula para que me dé el grupo experimental de cada persona, de los grupos en Colombia. Listo. Ahí ya después de haber hecho ese muestreo y mirar ya con qué muestra poblacional me quedo, yo voy a aplicarle unos criterios de inclusión y de exclusión. Entonces yo aquí voy a decir, bueno, voy a probar mi nuevo beta bloqueador y voy a hacerlo entonces en pacientes que no tengan contraindicaciones para el uso del beta bloqueador. Entonces los que tengan contraindicaciones, salen. Vamos a hacerlo en pacientes de 50 a 70 años. Entonces los que tengan menos de 50, salen. Y más de 70, salen. Voy a hacerlo en pacientes solo con síndrome coronario agudo con elevación del ST. Entonces los que no tengan elevación del ST, salen. Y así yo me voy llenando de criterios de inclusión y de exclusión para yo poder mostrar lo que yo quiero. Y ahí me quedan ya los participantes que pasaron por todo esto, por el muestreo y por los criterios de inclusión y de exclusión. Ahí me quedan los participantes y estos participantes ahora sí van a ser motivo de aleatorización. ¿Y qué es eso? La aleatorización debe hacer, si digamos aquí fueron, digamos que acá me quedaron 2 millones de personas en Colombia, participantes de este estudio. Estos 2 millones de personas, cada una de las personas tiene que tener el 50% de posibilidad de pertenecer al grupo de estudio y el 50% de posibilidad de pertenecer al grupo control. Es decir, la probabilidad siempre va a ser la misma. ¿Por qué? Como un caricello, como un caracello en una moneda. Siempre va a ser 50% o 50% y ellos no van a saber a qué grupo llegar. Esa es la aleatorización en los ensayos clínicos. Usos, bueno, entonces, ¿para qué se usan estos estudios experimentales? Pues para los ensayos clínicos y terapéuticos, para ensayos de hipótesis de curación y prevención de enfermedades, para evaluación de programas y de tratamiento y para toma de esas decisiones administrativas en salud pública. Súper importante también, se puede hacer como introducción de una medida o programa y su evaluación. Se puede hacer un ensayo piloto para poder orientar mejor esos estudios comunitarios o esas medidas de salud pública. También se puede usar, y es muy importante usar estos ensayos clínicos o estos estudios experimentales después de que la medida sea impuesta para evaluar si en realidad sí está mejorando la salud de la población y también averiguar qué tipo de programas o de acciones de verdad sí hacen una eficacia y una eficiencia importante en la población y que se justifique la relación costo-beneficio. Entonces es muy bueno para administración. La ética. En cuanto a la ética, como son estudios de verdad hechos sobre población, sobre seres humanos, pues tenemos que regirnos por todos los códigos internacionales de investigación en seres humanos, como el código de Helsinki, pero también cada país tiene ciertas leyes de ética médica. Entonces tenemos que regirnos por ahí. Pero en general un ensayo clínico no es ético hacerlo si las personas, si ya se sabe el resultado, si el resultado es obvio, ya por ser eficaz o ya como por ser muy dañino. O sea, si digamos yo digo, ay bueno, quiero hacer un ensayo, es un ejemplo, ¿no? Del cigarrillo versus el cigarrillo electrónico. O sea, yo a las personas que les ponga el cigarrillo estoy haciéndoles daño. Porque ya sí es obvio y ya se ha estudiado que ese es un factor de riesgo no solo para cáncer sino para miles de enfermedades. Entonces no es ético hacerlo. Y si es muy eficaz, no es ético hacerlo porque estoy privando a un grupo, que sería el grupo control o el grupo testigo, de algo eficaz que ya ha sido comprobado. O sea, que no es ético hacerlo cuando yo ya conozco esos resultados. Pero asimismo, si yo hice un estudio analítico o tengo algunos estudios descriptivos que me muestran que hay, que teóricamente hay un factor de riesgo o un factor protector, no es ético no hacerlo. Es decir, tengo que hacerlo. Si yo digamos ya sé, es un ejemplo, que fisiopatológicamente el selenio es importante para el cáncer y en ciertas medidas se puede dar y se ha hicido un ensayo en ratones y salió bien y sin contraindicaciones ni efectos, ahí sí lo tengo que hacer porque es que tengo el soporte analítico, el soporte teórico y debo hacer un ensayo clínico. Obviamente, y si ya lo tengo los resultados en animales, ¿listo? Entonces lo debo hacer porque, sobre todo en enfermedades huérfanas o en enfermedades de pronósticos muy reservados como el cáncer, donde tenemos que buscar posibilidades, entonces ahí es obligatorio hacer estos estudios. O sea, que si hay algún indicio de beneficio, tenemos que hacerlo. Pero obviamente teniendo resultados ya en otros estudios analíticos y en otros estudios experimentales con animales. Recuerden, lo más importante, por eso se llaman ensayos clínicos aleatorizados, es que la aleatorización establece que cada sujeto tiene la misma probabilidad de pertenecer o al grupo control o al grupo estudio. Listo. Manipulación. ¿A qué se le denomina manipulación? La manipulación es la introducción del factor de riesgo, del factor protector del programa del tratamiento a un grupo o al otro. Es decir, es cuando ya yo tengo los dos, ya hice la aleatorización, ya tengo el grupo testigo y el grupo estudio, y yo estoy dándole el fármaco, el placebo o los otros fármacos. Lo importante ahí es también tener en cuenta dónde se va a dar esto, cómo se van a manipular las dosis y cómo se va a hacer esa manipulación. Tiene que estar bien el criterio y la dosis estipulada desde un principio. Bueno, el enmascaramiento es lo de, el enmascaramiento es cuando ustedes han escuchado hablar, ay, que el estudio es ciego, no, que es doble ciego, que es triple ciego. Entonces, el enmascaramiento es eso, es como yo blindo el estudio para librarme de sesgos. Entonces, ahí lo más importante es la asignación ciega. Entonces, la asignación ciega se hace cuando los participantes no saben a qué grupo pertenecen. Es decir, yo participé, yo soy de la población, a mí me hicieron en la muestra, yo salí en la muestra, en los criterios de inclusión y de exclusión yo salí ahí, y yo tengo las mismas probabilidades desde el grupo estudio y el grupo control. Y a mí dicen, listo, usted está en el grupo A, y yo no tengo ni idea si el grupo A recibe el nuevo beta bloqueador o recibe otro, o recibe placebo. Simplemente yo no tengo ni idea que estoy recibiendo. Y lo más importante es que los miembros del equipo de la investigación que se encargan del seguimiento, de mirar si sí o no, cómo van los pacientes y todo eso, tampoco saben. Entonces, un ejemplo, con el ejemplo que yo les hice. Tengo el paciente por síndrome coronario agudo con elevación del ST con el nuevo beta bloqueador y tengo al otro con placebo, con el beta bloqueador, otro que yo quería, el de siempre. Y entonces, ellos no saben cuál están recibiendo. La pastilla es la misma, ellos no saben cuál están recibiendo. Los que les dan el medicamento no saben. Y los que se encargan de seguirlos, digamos, yo digo, bueno, yo lo que quiero demostrar es que la clase funcional mejora, que los patrones ecocardiográficos, que no hay residiva de infarto, que mejora, bueno, todos los patrones cardiológicos que yo quiero mirar. Entonces, esos pacientes, esos médicos o esos investigadores que se encargan de seguir, de hacer esos ecocardiogramas, de hacer esas medidas, medidas y todo eso, tampoco saben cuál tiene el nuevo beta bloqueador o cuál tiene el anterior o el placebo. Ese es el enmascaramiento. Con relación a esto, entonces, estudio ciego se llama cuando, lo que les dije, la asignación por parte del investigador, como los participantes, es ciega. Pero también hay un estudio doble ciego. ¿Y cuáles son los dobles ciegos? Cuando la asignación del factor de riesgo, como la determinación del efecto, se hace en forma ciega. Es decir, aquí, el investigador no sabe, el paciente no sabe, los que hacen el seguimiento no saben, y al final los que determinan el efecto, tampoco saben. Saben solo que es grupo A, grupo B, pero no saben cuál grupo es el que tiene tal medicamento. Y hay un nuevo término que es triple ciego, que es que el que hace el análisis estadístico tampoco sabe. El análisis estadístico no sabe, o sea, que a él le llegan los datos, pero él no sabe si el grupo A o el grupo B es el del nuevo beta bloqueado. O sea, que hace el análisis estadístico completamente a ciegas. Aquí, con estos estudios, se quitan muchos sesgos. Eso es una estrategia que usan para eliminar sesgos. ¿Por qué? Pues porque le quita la subjetividad. Los pacientes, si no saben, no van a tener efectos, pues, tipo, guiados por su psiquis. Los que lo siguen tampoco, y el que hace el análisis estadístico, pues, tampoco va a manipular los datos. Entonces, criterios. Los criterios, miren, los criterios, lo ideal es que lo hagan miembros distintos a los que hayan intervenido en la asignación. Es decir, los criterios se deben definir desde un principio. ¿Cuáles son los criterios? Pues, ¿cuál es el efecto? Entonces, lo que yo les dije. Yo quiero saber cómo se comportan las presiones arteriales de estos pacientes, o síndrome coronario. Quiero saber cómo se comportan los ecocardiogramas. Quiero saber cómo se comporta su clase funcional según la New York Health Association. Y todo esto, esto lo voy a medir con unos criterios de severidad, con unos criterios de laboratorio, con algunos ecocardiogramas. Estos criterios deben estar ya arreglados, definidos desde el principio del estudio. Saber qué ayudas para clínicas se deben hacer. Y lo más importante es que se debe hacer de forma igual para el grupo de estudio y el grupo control para que tengan similitud en los criterios. Es decir, los voy a seguir completamente igual. Si le hago ecocardiograma a los seis meses, le hago ecocardiograma a los seis meses al grupo estudio, al grupo control. Si le hago tensión arterial, le envío la tensión arterial, le hago un mapeo cada 15 días, se lo hago cada 15 días, pero a los dos grupos. Estos criterios deben estar muy claros y deben ser muy homogéneos para los grupos. En cuanto al análisis, entonces establecerá el efecto de forma dicotómica. Si no, es decir, si tuvo o no tuvo mejoría de la presión arterial. Por ejemplo, si tuvo o no tuvo mejoría de la clasificación de la New York Heart Association. Todo lo que ustedes quieran y se les ocurra en su estudio, tienen que hacerlo de forma dicotómica, pero también se puede especificar de forma ordinal con grados de severidad de la enfermedad y frecuencia de complicaciones. Así se va a hacer el análisis. Hay una forma de estudio de ensayo clínico que se llama el estudio secuencial. El estudio secuencial se comporta como una corte dinámica. ¿Cómo es esto? Pues resulta que en este caso el estudio se hace. Y, por ejemplo, yo digo, bueno, quiero hacer mirar un antiperlipemiante o un hipolipemiante nuevo. Y cuando tenga la LDL menor de 80, ya cumplí la meta. Entonces los pacientes se van a seguir con su hipolipemiante. Y una vez cumplan esa meta, se pueden salir del estudio y pueden entrar nuevos participantes. Ese puede ser un estudio secuencial. Pueden entrar y salir pacientes una vez se cumpla. Y obviamente una vez se puede hacer el análisis de este caso. Bueno, en el análisis, entonces, en el análisis, recuerden que en el video de estudio de casos y controles y cohortes, les expliqué algunas cosas importantes de herramientas estadísticas, de pruebas de asociación y de impacto. Entonces tenemos que recordar que aquí, pues, vamos a mirar en los ensayos clínicos si de verdad hay un factor de riesgo o un factor protector. Entonces para eso lo vamos a recordar. Por ejemplo, ¿se acuerdan que hicimos un estudio de casos y controles en el que fue tabaquismo versus disfunción eréctil? Recuerden, de todas maneras, que en casos y controles no es riesgo relativo, sino odds ratio o R. Pero pues vamos a hacer para efectos el RR. Entonces digamos que nos dio fumadores versus disfunción eréctil un RR de 4.5 con un intervalo de confianza entre 3.3 y 5.6. Entonces, acuérdense que yo para establecer que el tabaquismo es un riesgo, tengo que tener un RR y un OR mayor a 1. Y el intervalo de confianza, su valor mínimo y su valor máximo también debe estar mayor a 1. Porque yo lo que digo es que tengo el 95% de confianza de que fumar sí es un factor de riesgo para disfunción eréctil. Es más, cuando me dan el RR yo puedo decir que por cada persona que no fuma, 4 personas que fuman hacen disfunción eréctil. Con este RR, si hubiera sido 5, 6, 7, pues serían 5, 6 o 7 personas. El intervalo de confianza del 95% me da una seguridad y me dice que si yo hago este estudio 100 veces, bajo las mismas condiciones, 95 veces me va a dar o que el factor de riesgo es de 3.3 o de 5.6. O sea, siempre me va a dar mayor a 1. O sea, que siempre sí voy a tener esta confianza del 95%. Como vieron en los ensayos clínicos aleatorizados, lo que queremos demostrar casi siempre es un medicamento que nos proteja. O sea, que no queremos demostrar que sea un factor protector. Digamos, en el que estamos haciendo ahorita, hipotéticamente, quiero saber que el beta bloqueador nuevo de verdad me mejore a los pacientes. Y que necesito que sea el nuevo beta bloqueador un factor protector, no de riesgo. Entonces, para que sea un factor protector, tiene que ser menor a 1. Pero también el intervalo de confianza debe moverse siempre menor a 1. Para yo tener la confianza de que si hago el estudio 100 veces, 95 veces me va a salir, que es un factor protector. Entonces aquí yo ya diría, oiga, sí, aquí tengo la confianza porque siempre fue menor a 1. Aquí les puse un ejemplo, este por ejemplo, tiene un RR de 1.2. Es mayor a 1, o sea que me daría que es factor de riesgo. Pero si yo veo el intervalo de confianza me dice, ay no, es de 0.8 a 1.6. O sea que si lo hago 100 veces, no me da 95 veces, que es un riesgo. O sea que no es significativo, no es estadísticamente significativo. Entonces recuerden por qué. Recuerden que la unidad es el 100% y que el 95% de confianza equivale al 0.95. ¿Cuánto le falta a 0.95 para llegar a 1? 0.05. O sea, ¿cuánto le falta al 95% para llegar a 100? 5%. O sea que si yo tengo una confianza del 95% en este caso y en este caso, yo tengo solamente un error del 0.05. Por eso es que creo el valor de P. El valor de P, para que algo sea estadísticamente significativo, que haya una diferencia estadísticamente significativa, tiene que ser menor a 0.05. Por ejemplo, acá, si yo tengo este, confianza del 95, ¿cuánto será el valor de P? Pues de 0.05 o menos. Aquí también, en cambio acá, no, aquí va a ser mayor porque no tengo el 95% de confianza. O sea que este no es estadísticamente significativo. Bueno, con base en esto, entonces vamos a analizar unos ensayos que les busqué. Son unos ensayos clínicos. Aquí es un ensayo clínico, aquí es estudio experimental, ensayo clínico, en el cual se hizo una comparación entre la carbosa y la metformina en la excreción de albúmina en pacientes recién diagnosticados de diabetes mellitus tipo 2. Aquí vemos los nombres de los investigadores, todos en chinos. Y, obviamente, miramos el abstract, la introducción, pero nos venimos aquí a materiales y métodos y vemos que es un diseño, es un estudio multicéntrico aleatorizado en China, en 11 hospitales de China. Aquí sí vemos, vemos todos los criterios de inclusión, de exclusión. Vemos los pacientes a los que se les hizo todo, que el seguimiento fue por 48 semanas. Y vemos aquí el endpoint, o sea, cuál es el efecto que quiere el investigador. En este caso, quieren saber la reducción en el índice albúmina creatinuria después de 48 semanas de intervención. Y hay otros objetivos secundarios que son cambios en la tasa de filtración y otras medidas en las 24 y 48 semanas. Nos vamos a la tabla 1. En la tabla 1, en todos los ensayos clínicos, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver las características de la población del grupo experimental. Vamos a ver, obviamente, comparado el grupo de estudio con el grupo control. En este caso, ¿qué vamos a ver? Comparado el grupo de acarbosa con el grupo de metformina. Recuerden que en el diseño metodológico habíamos dicho que estos dos grupos tenían que ser lo más parecido posible, que lo único que los hizo ser miembros de uno u otro grupo es una asignación aleatoria. Por lo tanto, estos grupos tienen que ser homogéneos para que no hayan sesgos de confusión. O sea que yo aquí lo que quiero ver es que los grupos sean muy iguales. Miren, en edad tienen 50 años, más o menos 9. Este también. En masculino son 228 en este, 229 en este. Duración de diabetes, se distribuyen más o menos igual. Índice de masa corporal, muy parecido. Los que no fumaron, los que fumaron. Cuánto comen de grasa, cuánto comen de carbohidrato. Si tienen historia de hipertensión. Miren que se mueven muy parecidas las cifras. Si tienen terapia con bloqueadores de los receptores de angiotensina 2 o inhibidores de la ECA. Si tienen historias de hiperlipidemia. Si usan estatinas o fibratos. Si ustedes ven, todos los datos son muy parecidos. Y aquí nos muestran un valor de P. Este valor de P, si ustedes lo ven bien, todos los valores de P acá son mayores a 0,05. Y de acuerdo a lo que les mencioné anteriormente, ¿qué quiere decir 0, que sean mayores? Que no hay diferencia estadística. ¿Y qué buscamos en realidad en esta tabla? Que A-carbosa, el grupo A-carbosa y el grupo Metformina, no tengan diferencia estadística. Es decir, que en realidad sean parecidos. O sea que cumplieron la meta, claro. Los grupos son homogéneos. Hasta ahí vamos bien. Después miramos ya los resultados. Entonces acá les voy a mostrar esta tabla. Y entonces acá podemos ver. Podemos ver qué fue lo que les dio. Entonces, resulta que aquí nos dio el nivel, el índice de albuminuria-creatinuria. Y nos dan el nivel basal con el que entraron al estudio, el nivel de los grupos de A-carbosa a las 24 semanas, el nivel a las 48 semanas del grupo de A-carbosa, el nivel basal del grupo de Metformina a las 24 semanas y a las 48 semanas. Y nos damos cuenta aquí, que en este índice de albuminuria-creatinuria, resulta que llegaron con un nivel muy alto, un nivel alto. A las 24 semanas bajó y a las 48 también. Si ven aquí hay dos asteriscos, me voy aquí y veo que los dos asteriscos significan que el valor de P es menor a 0,01, que es esto estadísticamente significativo comparado con la línea de base. O sea que en realidad mejoró, sí. Mejoró acá, sí. Ahora aquí, comparado con la línea de base, mejoró acá, sí. Y mejoró acá, sí. Pero si ustedes ven, mejoró más la carbosa o la metformina. Este es 5.76, este es 5.80, este es 7, este es 7.31. ¿Cuál mejoró más? Pues la carbosa. Y aquí vemos tres asteriscos. ¿Qué son esos tres asteriscos? Que el valor de P es menor a 0,056. Es estadísticamente significativo la diferencia comparado con la carbosa en el mismo tiempo. O sea que a las 48 semanas fue estadísticamente significativo frente a este, frente a este, pero también frente a este. Es decir, que mejoró la carbosa mucho más el índice de albuminuria, creatinuria con respecto a la metformina. Aquí miramos y decimos que, en realidad, el índice de masa corporal mejoró también. Aquí el índice de masa corporal mejoró, pero ya no hay diferencia con el otro grupo. Aquí vemos que la glucemia mejoró en los dos grupos, pero ¿en cuál mejoró más? Aquí vemos 6.95, 6.84, aquí 6.64, 6.66. Aquí mejoró más en la metformina. Aquí fue estadísticamente significativo, pero ganó la metformina. Aquí también hubo, en las pruebas de tolerancia oral a la glucosa, también hubo mejoría, pero no hubo diferencia estadísticamente significativa. En todos hubo mejoría. Aquí hubo diferencia estadísticamente significativa en LDL. O sea que mejoró a las 24 semanas, el LDL mejoró mucho más en el grupo de metformina que en el grupo de acarbosa. Y los triglicéridos mejoraron, pero fue a favor de la acarbosa. Entonces, según esto, ustedes dicen, bueno, ¿cuál fue el endpoint primario? Albuminuria, creatinuria. En realidad, ¿cuál fue mejor? A carbosa. O sea que en el endpoint primario, ¿quién ganó? La carbosa. Pero en los secundarios, de pronto la metformina fue un poquito mejor. En cuanto al LDL. Y en cuanto a la prueba de rápida de glucosa, fue un poco mejor. Y en triglicéridos, sí fue mejor la carbosa. Entonces, nos vamos aquí a ver. A ver el estudio, a ver qué dice. Pero yo ya como un ser racional digo, bueno, este estudio que es acarbosa versus metformina para albumina creatinuria, ¿cuál es mejor? A carbosa en la población de China. Y entonces, miro acá y digo, ah, bueno, aquí también hay una tablita que les voy a explicar, entonces. Aquí sale. Aquí sale. A la semana 24 de la semana 48. Aquí sale la mediana del cambio en la del índice de albumina creatinuria. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Qué cambio o qué no cambie? Que cambie. Entonces, ¿qué es mejor? La que sea más grande. Que la mediana sea más grande. La carbosa. Mejoró aquí. Y aquí en la semana 48 también. ¿Pero aquí fue estadísticamente significativo? No. Y aquí, sí. Entonces, yo digo, y definitivamente a las 48 semanas la carbosa se llevó la corona. Mejoró NS en POIN que ellos se plantearon en esta población. Listo. Aquí ellos nos dicen, pues, su discusión y sus conclusiones. Y ellos dicen que en este estudio, pues, los dos tienen disminución. Los dos muestran efectos beneficiosos. Que la metformina en otros estudios no había mostrado efectos beneficiosos con corto tiempo para la albuminuria. Ahí nos dicen que las limitaciones del estudio fue, pues, no haber tenido un grupo placebo. Y que todos son chinos. Y que ellos allá tienen una dieta muy alta en carbohidratos. Por lo tanto, la carbosa podía ser, como la carbosa es un medicamento que disminuye la absorción de la glucosa, pues, puede ser muy bueno en esta población china, que comen demasiados carbohidratos. Y por eso les dio tan buen resultado con la carbosa. Entonces, pues, eso es lo que uno se queda. Se queda con esto en el estudio. Entonces, los dos son muy buenos. Mejoró, mostró un efecto mucho mejor. Aquí está. Vieron que la carbosa mostró un efecto mucho más positivo con respecto a la metformina en la semana 48. Pero en realidad los dos son muy buenos. Y, pues, si nos vamos a otros endpoints secundarios, la metformina también ayuda mucho en niveles de glucosa y en niveles de lípidos. Entonces, ya les queda a ustedes decir, bueno, yo ya me leí este estudio, la lo analicé, pero yo vi que fue una población en China donde la dieta es así. Y, además, yo conozco la población mía, ¿será que lo puedo aplicar a mi población? Y, segundo, ¿será que la población a la que yo trato está dispuesta a asumir los efectos secundarios de la carbosa? Porque miren que de eso no dice nada del estudio. Entonces, eso es parte de la lectura crítica. Les voy a mostrar este otro, que es muy bonito también. No, este no está bonito, no, mentira. Es un estudio de el efecto del carbedilol en el factor natriurético tipo B y la función cardíaca en pacientes con falla cardíaca y fibrilación auricular persistente. Entonces, lo mismo, ya ustedes leen todo esto y en el método, aquí está. Bueno, es un estudio aleatorizado, doble ciego y se usa placebo y digoxina más carbedilol. Y van a mirar estos cambios. Entonces, aquí está. ¿Se acuerdan de la tabla 1 que vamos a mirar? Vamos a mirar las características de los grupos. Entonces, vemos que el grupo A, que es placebo con, perdón, digoxina más carbedilol, y el grupo B, que es digoxina más placebo. Son 24 personas y 23. Aquí ya digo, bueno, es un grupo pequeño en realidad. Es un ensayo clínico hecho en muy pocas personas. Y quería mirar en qué población fue hecha. Bueno, siempre hay que mirar todo eso porque acuérdense que se debe mirar cuál es la población de interés de ellos. Entonces, mirando aquí, yo digo, bueno, la edad, más o menos parecida. No me dieron valor de P, pero en realidad no hubo significancia, o sea, que sí son homogéneos. Sí son homogéneos. No es significativo. O sea, que sí son grupos homogéneos. Entonces, listo, de todas maneras hay que mirarlo con lupa. Cuando no me dan el valor de P, yo lo miro con lupa y digo, bueno, voy a mirar. Aquí hay alguna diferencia importante. Pero estadísticamente no fue significativo. Y acá, entonces yo me pongo a ver. Y digo, listo. El grupo A, que es digoxina más carbedilol, y el grupo B, que es digoxina más placebo. Al iniciar, como tenían sus constantes, y ya después, como fue. Entonces, el ventrículo izquierdo, fracción de ejección del ventrículo izquierdo, mejoró. Mejoró mucho más con el grupo A, con digoxina carbedilol. Con un valor de P menor a 0,05. Los síntomas, mejoraron. La caminata de 6 minutos, mejoró, pero no fue estadísticamente significativo. La mediana del peptido natriurético, no subió antes con el carbedilol, pero con el otro sí disminuyó. O sea, no hay diferencia. Y la clasificación de la anija, sí mejoró estadísticamente significativo. Entonces, yo ya sé. Yo digo, bueno, es un estudio pequeño. Pero, ¿el endpoint cuál era? ¿Cuál era el endpoint de ellos? Entonces, probar que el carbedilol sí mejorara el peptido natriurético, ¿no es cierto? Y entonces, ¿lo lograron o no lo lograron? ¿Qué piensan ustedes? Pues no. ¿Mejoró otras cosas? Sí, mejoró otras constantes cardíacas. Pero el factor natriurético, no. Entonces, aquí en la discusión y en las conclusiones nos dicen que después de la introducción del carbedilol, los resultados clínicos en pacientes con falla cardíaca y fibrilación auricular presentente no están relacionados con las cifras del valor del peptido natriurético tipo B y que no se usan como marcador de la respuesta clínica porque son más importantes los síntomas y otras variables. Entonces, este es el estudio. Yo diría ya, pues, en uso de medicina basada en la evidencia crítica que en realidad, pues sí, no hay efecto del carbedilol en el peptido natriurético, pero sí mejoró otras constantes en estos pacientes. Pero el estudio tiene muchas limitaciones que hay que tener en cuenta. Y aquí, este estudio es un estudio de triple terapia. La triple terapia, ¿cómo es? La triple terapia es el metero más fluticasona, que es el que llamamos nosotros seretide, más bromuro de tiotropio. Esa es la triple terapia versus solamente tiotropio o solamente seretide en presentes japoneses con moderada severa epoca y su repercusión en la vía aérea. Entonces, aquí sale, entonces vamos a ver los, el diseño del estudio, aleatorizado, doble ciego, todos los criterios de inclusión, todo lo que se hizo, recuerden que son poblaciones japonesas, cómo vamos a mirar la función pulmonar, todos los criterios bien establecidos, y aquí vemos cómo es la población, vamos a mirar acá, cómo se comportaron, entonces aquí miramos, listo. Entonces, a los 28 días de tratamiento, ¿qué vemos? Este es el grupo de la triple terapia, triple terapia versus solo tiotropio, y triple terapia versus solo salmeteron más fluticasona. Aquí vemos el FEP1 en la espirometría, entonces resulta que mejoró con un valor de P menor a 0,05. O sea que mejora el FEP1, sí, la triple terapia versus tiotropio. Ahora, la triple terapia versus salmeteron mejora también con un valor de P significativo. La capacidad vital forzada mejoró, miren aquí no es significativo. Y aquí sí es significativo, o sea que contra el salmeterol más fluticasona fue significativo. Aquí en la pletismografía vemos todas las constantes de los volúmenes pulmonares, y vemos que en todos, casi todos, el valor de P es menor a 0,05 contra el tiotropio, y aquí también contra el salmeterol más fluticasona. Entonces aquí vemos que en realidad sí, salmeterol y fluticasona con tiotropio fue más efectivo comparado solo con el tiotropio o solo con el salmeterol con las observaciones que se hicieron en el día 1 con respecto al día 28 en la población japonés. ¿Qué podemos sacar de aquí? Pues ir a buscar literatura de lo mismo en nuestra población para ver si lo podemos aplicar o no. Aquí también es importante que salieron efectos adversos, no fueron efectos severos. Fue solo un poco mayor en la terapia triple, pero en azofaringitis y fulidad tal vez, con respecto al otro. Entonces esto es muy importante para la medicina basada en la evidencia, aprender a leer todo esto. Ya ahorita en el próximo video, entonces les voy a explicar cómo hacen ustedes una revisión sistemática de la literatura, y unos metanálisis para poder evaluar varios ensayos clínicos aleatorizados o varios estudios y poder hacer ustedes la búsqueda y poder entender bien cómo hacer todos esos análisis. Entonces espero que hayan entendido. Les traje esos ensayos clínicos variaditos como para que vieran que se hacía la misma metodología, que todos tienen la misma estructura y cómo los deben ir leyendo, aunque yo sé que tienen otros cursos de análisis de estos ensayos clínicos. Espero que les haya servido. Nos vemos, que estén muy bien. Hasta luego.